A mí me gustaría encontrarme una experiencia enriquecedora, enriquecedora desde el punto de vista de un descubrimiento tecnológico que también, pero sobre todo una experiencia que a través de la tecnología me condujese a un conocimiento más amplio de la obra de arte en cuestión, de la obra de arte que esté abordándose en esa pieza. Aquí lo que me parece interesante también es que se están tomando obras de vanguardia con una premisa que en el fondo lleva al extremo a la vanguardia. La vanguardia aspiraba a que el arte fuese vida y a la disolución del objeto artístico, es decir, que eran dos de las grandes premisas de vanguardia de principios del siglo XX y aquí digamos que se está cumpliendo ese deseo en cierto sentido. Entonces a mí me parece interesante desde el punto de vista conceptual como una disolución del objeto físico de vanguardia, que era una de las aspiraciones del arte de vanguardia. Pero más allá de eso, ¿qué podría decir al visitante que se va a encontrar? Pues probablemente sea un desarrollo más amplio de las posibles ideas, motivaciones o motivaciones artísticas o ideológicas o incluso inspiracionales que pudiera tener el artista. Y ahí entramos en el terreno de la especulación en un momento dado, de lo experimental, pero me parece que siendo la vanguardia de experimentación es como dar continuidad a esas experimentaciones a través de las nuevas tecnologías. Como reto me parece muy interesante. Para mí, también como historiadora del arte y además de una generación concreta, el mayor reto del proyecto es probablemente no caer en el efectismo, no caer en la experiencia lúdica y en una experiencia inmediata que después no genere un pozo de memoria o un pozo de conocimiento en el visitante. Yo creo que ese es uno de los mayores retos, es decir, hacer que sea una experiencia significativa. Yo creo que es importante que las experiencias, ya sean tecnológicas o analógicas, sean significativas, que de alguna manera estén a la altura de lo que pretendió el artista cuando generó esa obra, en su taller o en el espacio en el que la generase. Yo creo que el mayor reto es no solo ser riguroso, porque riguroso parece una palabra aburrida, sino ser consecuente sobre todo. Yo creo que los puntos fuertes del proyecto es que gracias a herramientas de uso común y a unas tecnologías que hoy más que nunca acceden a todos los públicos, es decir, que ya no son tecnologías como pudieran ser en un momento dado la fotografía cuando nació, que tampoco estaba al alcance de todos. Hoy en día todos tienen un smartphone, todo el mundo tiene esas tecnologías a disposición, con lo cual es una democratización importante que yo creo que puede jugar aquí un papel interesante. Es decir, de repente el acceso que brindan las nuevas tecnologías a la obra de arte se universaliza, se democratiza, pero no solo en un sentido amplio de público, sino también en rango de edad, formación previa, ya sea público universitario o público sin educación artística, o al contrario, un público muy experto con un público infantil. A mí esa democratización creo que es una virtud del proyecto. Es uno de sus mayores retos también, es decir, cómo respondemos a las necesidades y a los condicionantes previos que puede tener un niño de tres años frente a una persona instruida en cuestiones artísticas. Eso también es probablemente un reto, pero para mí esa capacidad de acceder a un público que en un momento dado no conoce o no conocería esas obras de arte o a esos artistas o lo que quisieron decir, eso siempre va a ser una virtud. Y ahí el fin justifica a los medios, nunca mejor dicho. Cualquier medio, ya sea tecnológico, humano, a disposición de un fin, hacer el arte accesible a un público cada vez más amplio, bienvenido sea. Yo creo que desde el punto de vista curatorial, si yo hubiese estado involucrada en este proceso, jamás lo plantearía como una respuesta, lo plantearía como un laboratorio abierto y una experimentación. Yo creo que, pero además, ni como reflexión sobre las tecnologías, ni como reflexión sobre el arte. O sea, yo creo que este proyecto no está planteando, o sea, cerrando discurso, por así decirlo. Yo creo que está planteando posibilidades y debe asumir su fracaso o eventuales fracasos en el proceso. Y yo además lo indicaría, es decir, de que es un proceso experimental, de que es una experiencia pionera y como tal, en un momento dado puede cometer posibles errores o puede caer en cuestiones que abran debate y eso es muy positivo también. Es decir, en un momento dado, alguna de las experiencias puede parecer poco ortodoxa a un profesor universitario de arte o puede resultar un poco críptica o inaccesible a un chico joven que no tenga ningún conocimiento. Bueno, pues todo ese know-how que se puede derivar de esas experiencias, bueno, pues genera una nueva manera de estudiar el arte y una nueva manera de estudiar la manera en que el arte se hace accesible al público y no se desvincula porque uno de los problemas que tiene el arte contemporáneo, según va pasando el tiempo y en esta nueva era digital, es la desvinculación con su público potencial. Entonces, bueno, gracias a su reproductibilidad con la fotografía se hizo accesible, pues ahora hay que ver cómo gracias a estas nuevas tecnologías se puede hacer más accesible. Como toda la teoría y la crítica del arte se sigue basando en los preceptos postmodernos y hemos superado ya eso, es decir, ahora la postmodernidad, que le daba mucha importancia a la fotografía como tecnología de apreciación del arte, claro, es que ahora está superadísimo eso. La propia fotografía se ha transformado con la era digital. Entonces, falta un cuerpo teórico, entonces este tipo de experiencias son muy útiles. A partir de esta experiencia y del material que se recopile, yo creo que una perspectiva crítica, por ejemplo, desde el punto de vista de la apreciación del arte, es que es un material, por eso yo pienso que es una experiencia que, por un lado, hace accesible el arte, es decir, tiene esa vocación divulgativa, democratizadora, que no debe caer en la banalización, que yo creo que es el posible riesgo que se asume, pero, jolín, me parece muy interesante eso como experiencia desde un punto de vista crítico de, bueno, y ahora cómo transmitimos el arte a estas generaciones que inevitablemente se están alejando de él. Porque es así, volver a la elitización, o sea, que el arte sea algo elitista, que siempre se ha dicho, en una era donde es más fácil que nunca transmitir información y conocimiento, es que es, o sea, no casa una cosa con otra. Hombre, yo creo, yo intentaría buscar, aunque fuera desde el punto de vista conceptual, algo intangible, ¿no? O algo que, transparente como concepto. Y luego, por la simultaneidad que genera el proyecto, pues, también modular, ¿no? Aunque fuese como un anuncio de intención de que eso luego pudiese en un momento dado viajar a otros lugares. O sea, a mí me interesa también que sea portátil, transparente, ¿no? Que sea algo parecido a las nuevas tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? Que no requiera un enorme dispositivo, o que no sea apabullante. Yo no lo haría apabullante tampoco. Porque intentaría no caer en el efectismo, precisamente, o sea, que las dimensiones fuesen humanas. No alejarnos tampoco de las dimensiones del objeto físico del que estamos hablando tantísimo, ¿no? De repente, cambiar la escala hasta tal punto que se desvirtúe, o sea, mantener una escala un poco de conocimiento, que la escala de conocimiento yo creo que tiene que ser o humana, o más o menos, porque en cuanto pones una escala cinematográfica, entonces es la escala del espectáculo. Y ahí es cuando se convierte la experiencia en un espectáculo. Parece una tontería, pero la escala es importante. Entonces, yo nunca haría grandes proyecciones o un desarrollo muy cinematográfico, muy apabullante, ¿no? Desde ese punto de vista, porque entonces caes en el espectáculo, en una cosa cinematográfica. Tiene que resultar enriquecido, es decir, que el visitante, de alguna manera, tiene que entrar con un desconocimiento y salir de ahí con un conocimiento, pero para mi gusto, lo ideal, además, es que sea un conocimiento apasionado, es decir, que quiera más, que quiera saber más y que quiera descubrir más, ya sea sobre el autor, ya sea sobre la obra en cuestión, ya sea sobre el arte contemporáneo en general, la vanguardia o el otro, ¿no? Yo creo que tiene que ser con algo aprendido, pero además con muchas más ganas de aprender. Yo creo que eso sería lo ideal. Bueno, yo pienso que todo es compatible, es decir, que no hay un único futuro de exhibición del arte hacia el que vayamos. Es decir, no creo que esta experiencia, por ejemplo, vaya a suponer un adelanto de lo que va a ser el Museo del Futuro. Yo creo que el Museo del Futuro puede hacer convivir distintas experiencias, desde una experiencia directa frente a la obra física, hasta experiencias como las que estáis abordando en el proyecto, pero que todo puede convivir simultáneamente. Probablemente en el camino sí se descarten algunas pruebas, porque ahora estamos en periodo de prueba, ¿no? En ese sentido. Entonces, probablemente se descarten algunas pruebas que resulten no ser exitosas. Pero yo creo que todo convive y todo aporta, todo suma. No creo que una exhibición con objeto disuelto, meramente tecnológica, vaya a sustituir jamás la experiencia directa de la obra. Eso no lo creo. No lo creo porque no ha sucedido. Y ya ha habido tecnologías que han sustituido a la obra. Es decir, la emoción que genera en un momento dado estar frente a determinadas obras, cuando la intención de esas obras, es decir, la experiencia de estar en la Capilla Sixtina, es decir, no es ponerlo en románticos, ¿no? Es que esa experiencia tiene mucho que ver con el contexto, tiene mucho que ver con el hecho de viajar para estar allí. O sea, hay toda una emocionalidad que tiene que ver con cuestiones psicológicas y no solo puramente plásticas de la obra. Tiene que ver con la excepcionalidad de estar frente a algo tan cargado de historia, tan cargado de energía, ¿no? Y eso yo sí creo que eso es insustituible. Pero en un momento dado, lo que sí es cierto es que estar en la Capilla Sixtina, incómodo, rodeado de turistas y malviendo esa pieza poco tiempo, tampoco puede sustituir lo que supone leer sobre la Capilla Sixtina, ver un buen libro, leer una buena crítica o en un momento dado aprender o querer saber más del autor a partir de esa experiencia que hemos tenido. Entonces yo creo que todo es compatible y todo es necesario. Gracias por ver el video.